He podido dar continuidad a un evento realmente tan trascendente, tan importante como es Agroactiva, de una referencia muy importante, no solo para Argentina, sino para la región. Y la verdad que nosotros ya participamos el año pasado en la exposición y hemos tenido muy buena experiencia. Nosotros, desde que estoy en la gestión, en el año 2014, hemos venido tratando de incrementar mucho nuestra vinculación con el sector y la verdad que estos encuentros, estos eventos son sumamente importantes para vincular la educación o la universidad pública con sus investigadores, con sus laboratorios, con sus experiencias y sus experimentaciones para poder ponernos a trabajar en forma conjunta entre el público y lo privado, tratar de aunar esfuerzos, de seguir mejorando el uso del recurso público, que yo siempre digo, y estar tratando de ofrecer investigación, desarrollo y capacitación, digamos, para poder desarrollar juntos este sector que tanto necesita del trabajo conjunto, mancomunado, aunando esfuerzo, eficientizando, como decía, el uso del recurso para lograr objetivos. Y bueno, me parecía importante seguir aquí, seguir presente, estar aquí en esta agroactiva virtual, pudiendo, bueno, mostrar lo que estamos haciendo y a su vez acompañar también a esos jóvenes que también las están pasando realmente con mucha incertidumbre en este último tiempo, estudiantes secundarios que están concluyendo, que no saben qué va a pasar. Y bueno, quiero también llevarles un mensaje de esperanza, que tenemos que prepararnos, que tenemos que capacitarnos, que el conocimiento es la herramienta más importante de transformación social y es lo que un país tiene riqueza a causa de eso, ¿no? De que cuanta más personas tengan formación y conocimiento, bueno, mucho mayor potencial de desarrollo podemos alcanzar. Entonces, allí es donde queremos llegar, queremos estar, mostrar todo lo que hacemos, cuántas carreras ofrecemos y bueno, y estar un poquito en conexión con todo el arco empresarial, institucional, interinstitucional, para ver si también podemos seguir profundizando este lazos de acuerdos, vinculaciones, para seguir creciendo todos juntos. Creo que el sector lo necesita y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Nuestra facultad en realidad es la más grande facultad de agronomía, es la que más cantidad de estudiantes tienen en Argentina, pero a su vez tiene una idiosincrasia muy particular y una capacidad de producir profesional con experiencia y expertise y capacidad de espíritu crítico, porque bueno, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo por mejorar nuestras actividades profesionales, nuestras carreras son todas profesionales, tenemos un campo de escuela que nosotros le denominamos el aula a cielo abierto más grande de la Universidad Nacional de Córdoba, son 580 hectáreas con todos los módulos productivos, en donde nuestros estudiantes no son un número, sino que son un actor fundamental en este proceso de aprendizaje que tanto se requiere, digamos, de complementar lo teórico que nosotros le damos en las actividades prácticas. Nosotros tenemos estudiantes que hacen el tambo, crían cerdo, crían ovejas, crían gallinas, tenemos cabañas verdinangos, estamos instalando una estación de testaje con 180 cabañas cordobesas, tenemos producción intensiva, producción extensiva, riego, secano, en fin, hemos ido tratando de construir, digamos, una facultad que esté a la altura de las circunstancias con los nuevos profesionales, desarrollando tecnologías, en esto de la soberanía educativa que nosotros le llamamos, nos cuesta mucho adquirir la tecnología, pero aquí van a encontrar una facultad muy vinculada al sector agropecuario, con muchos programas de formación práctica, practicanatos, iniciaciones profesionales, pasantías. Nosotros, nuestros estudiantes, tienen obligación de hacer vinculación con empresas para hacer actividades prácticas profesionales. Y entonces, todo eso nos llevó a desarrollar incluso algunas tecnologías, como por ejemplo, estamos aquí en Agroactiva mostrando nuestro dron, un dron que hemos realizado con profesionales de nuestra facultad, a un bajísimo costo, con una prestación muy, muy buena, y que, digamos, ¿por qué lo hicimos? Porque queremos que nuestros estudiantes pongan las manos en las cosas que nosotros enseñamos. La educación no es un costo, es una inversión, y entonces, bueno, esa inversión adquiriendo equipos importados era realmente costoso poder dárselos a gente que no estaba conociendo. Entonces, ¿qué queremos? Ir día a día mejorando nuestra educación, y eso lo venimos haciendo. De hecho, tenemos acreditaciones nacionales, acreditaciones internacionales a nivel del sur. Es una facultad realmente muy reconocida dentro de la Universidad de Córdoba, la que mejor indicadores tiene en cuanto a calidad de sus investigaciones, en calidad de formación, inserción de sus egresados en el medio, por una cuestión de aptitud y actitud, porque, como te digo, nosotros tratamos de despertar ese espíritu que ellos puedan aprender haciendo, que es lo que necesitamos para el momento de salir a la vida real, cuando tienen que salir a asesorar a un productor. Un productor hoy es una persona muy bien formada, por suerte, tiene mucho acceso a la información. Entonces, allí es donde nosotros debemos redoblar el esfuerzo para que nuestros profesionales tengan esa capacidad de encontrar algo que el productor no tiene y que le pueda llevar ese conocimiento, esa interpretación de los resultados, ese análisis crítico. Hemos puesto, por ejemplo, nuestros egresados aquí en Córdoba, creo que es una de las pocas facultades que lo tiene, tienen una materia que es responsabilidad social profesional, que también vamos a estar dando un informe en Agroactiva. Nuestros estudiantes trabajan en 360, lo que es la economía circular, bioeconomía, teniendo en cuenta las cuestiones ambientales, pero no desde lo ideológico, sino desde la cuestión práctica, desde las... Primero, digamos, tenemos la obligación de producir alimento en cantidad y calidad preservando nuestros recursos. Bueno, lo que hemos incorporado en nuestras carreras, que son agronomía, sotécnia, agroalimentos y jardinería y floricultura, es esta formación integral de responsabilidad profesional y empresaria, y cuando ellos tienen que hacer un trabajo final integrador, tienen que no solo ver la parte productiva, sino que les hacemos analizar la parte social, ambiental, y les hacemos hacer un proyecto de ordenamiento.